Una situación para mí no exprimida de la forma que el partido lo pedía por Capiatá. Rápidamente respondió Universitario con un remate de media distancia de Manicero y anticipando lo que veríamos sobre el cierre del partido, con otro final. El mejor de la gancha, Gómez, desnivelando, llegando por la izquierda, metiendo un muy buen centro. No pudo llegar a conectar de lleno Renjifo, otro que también avisaba, algo que se daría más tarde. Por lo pronto, el propio Gómez, a los 14 minutos, anotaba el primer gol del partido para la crema. Error de paredes. En realidad trata de salir a cubrir el espacio que estaba muy libre. El sector de Bonet al que le costó relevar todo el primer tiempo a la defensa de Capiatá. El gran problema que tuvo el equipo de Gabilán en la primera mitad de este partido. No tenía descarga por ese juego de pivot que hace muy bien Renjifo y por eso eligió el remate. Aquí sí Renjifo fue bien centro delantero para aprovechar lo estático de Medina. Hay un leve contacto con Irala, aquí lo vamos a observar. Para mí no llega a esa infracción. Lo livianito, lo del mediocampista. Este fue en el cierre del primer tiempo. Para mí adelantado, Novera. Define. Fue magnífica la respuesta. Aquí vamos a ver si es clarísimo el upside del jugador que ingresó justamente en la primera parte por Ledesma. La respuesta de Cáceda. En el segundo tiempo se quedó universitario. Regaló pelota y terreno de forma peligrosa y lo iba a pagar con el descuento. Justamente de Gamarra a los 24 minutos del segundo tiempo. Vargas que fue reemplazado en el equipo peruano. Todavía se lo ve desde lo físico con algunas dificultades. Sí, aquí está el gol. Buen centro abierto de Razava. La baja muy bien de Emilio Pérez. Para que Gamarra ponga el 1-2. Sí, yo imagino un partido de vuelta quizás con Figuera como titular en el mediocampo. También, por qué no, con el panameño Quintero por la derecha. Sí, Estrada no funcionó mal igualmente. No, quizás falló a veces apresurándose en la definición de algunos de los ataques. Bueno, después de ese gol fue el momento de mayor duda universitario en la noche de Capiatá. Sin embargo, no logró inquietar mucho más a Cáceda. Esta fue muy buena de Gamarra. Esta pelota se fue muy cerca. Increíblemente cerca del palo izquierdo. Y a 7 del final en una contra, una muy buena recuperación. En campo propio, al igual que en la jugada del primer tanto. Manicero fue el que la inició, el que abrió hacia la izquierda para Tejada. Que reemplazó a Rengifo en la parte final. Control de derecha del propio Manicero. Orientándolo a ese remate que además se desvía en paredes. Que terminó descolocando Medina Ganóvi en Universitario 3 a 1.